Voy a por un sueño eterno, voy buscando libertad Hoy a nada tengo miedo, estoy yo y mi verdad Ya no creo en el silencio, de tanto que me hizo callar Ya no vuelo a ras de suelo, si hay un cielo al que entrar Soy yo, soy yo, del huracán Soy yo, soy yo, del talismán, vendedor Conmigo vuela, conmigo elévate Soy como soy, soy, soy como soy Soy yo, mi mundo, mi creación Resistiré, sed el ganador Inmortal, fiel a mí, invencible al fin Soy como soy, soy, soy como soy Soy yo, mi mundo, mi creación Resistiré, sed el ganador Inmortal, fiel a mí, invencible al fin Mi corazón se vuelve fuerte Sabe ya su identidad Ahora muestra como siente Con un amor sin vanidad Soy yo, soy yo, del huracán Soy yo, soy yo, del talismán, vendedor Conmigo vuela, conmigo elévate Soy como soy, soy, soy como soy Soy yo, mi mundo, mi creación Resistiré, sed el ganador Inmortal, fiel a mí, invencible al fin Soy como soy, soy, soy como soy Soy como soy, soy, soy como soy Soy como soy, soy, soy como soy Inmortal, fiel a mí, invencible al fin Soy como soy, 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 soy como soy Inmortal, fiel a mí, invencible al fin Soy como soy, soy, soy como soy Soy yo, mi mundo, mi creación Resistiré, sed el ganador Inmortal, fiel a mí, invencible al fin Soy como soy, 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 soy como soy Soy como soy, soy, soy como soy